Hola, buenos días. Hoy vamos a resolver un problema sobre interacción electromagnética. En el apartado A utilizaremos la ley de Coulomb para calcular la fuerza de repulsión entre dos cargas. En el apartado B utilizaremos el principio de conservación de la energía para calcular la velocidad de una partícula tras ser sometido a una diferencia potencial. Y en el apartado C aplicaremos la fuerza de Lorentz. Pasamos a resolver el problema. En primer lugar, si planteamos el esquema de las cargas, tenemos el muor, el electrón, situado a una distancia de 4 agrometros. Las dos cargas tienen el mismo signo, las dos son negativas, por tanto, entre ellas va a existir una fuerza de repulsión. Para calcularla utilizaremos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza entre cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inclusivamente proporcional al cuadrado de la distancia. Hay que decir que se cumple el principio de acción y reacción y que la fuerza de repulsión que sufre el electrón sería igual a la fuerza de repulsión que sufre el muor por la tercera ley de Newton. Bien, cuando pasamos al cálculo de la fuerza, calcularemos el módulo. Esta será la constante eléctrica del medio por el módulo de la carga del muor por la de carga del electrón partido de la distancia al cuadrado. La carga del muor y la carga del electrón son iguales y la distancia está expresada en nanómetros, tenemos que pasarla a metros. Un nanómetro recordamos que son 10 elevado a menos 9 metros, por tanto, 4 nanómetros son 4, 10 elevado a menos 9 metros. Si sustituimos todos los valores en la expresión de la ley de Coulomb, obtendremos el valor de la fuerza de repulsión que sufren ambas partículas. El resultado de la fuerza sería 1,44 por 10 elevado a menos 11 Newton. Pasamos al segundo apartado. El segundo apartado plantea un cambio en la energía cinética del muor por estar sometido a una diferencia de potencial. Aplicaremos el principio de conservación de la energía mecánica, puesto que la variación de la energía mecánica en un sistema conservativo es 0. Eso quiere decir que la suma de la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es 0. En definitiva, la energía cinética es igual a menos la variación de potencial. La variación de energía potencial será el producto de la carga por la variación de potencial. En definitiva, podemos decir que la variación de la energía cinética en valor absoluto será el producto de la carga por la variación de potencial. Es decir, toda la energía potencial que hay en el sistema, lo que varía de la energía potencial, se invierte en variar la energía cinética. La energía potencial la utilizamos para hacer un trabajo y ese trabajo repercute en la velocidad del muor. La variación de la energía cinética es la energía cinética final menos la inicial. La energía cinética inicial es 0, puesto que se parte del reposo, 0 J. Con lo cual, la variación de la energía cinética realmente es la energía cinética final. Podemos decir entonces que la energía cinética final será igual a carga por variación de potencial. El valor de la carga del muor en la carga del electrón, 1,6 por 1,19 por la variación de potencial, 2 por 10 elevado a 3 voltios. Lo calculamos en valor absoluto y sería 3,2 por 10 elevado a menos de 16 J. Aquí acaba el segundo apartado, pasamos al tercer apartado. En el tercer apartado nos plantea la siguiente situación. Un electrón y un muor con la misma velocidad entran perpendicularmente a un campo magnético. Trazan una trayectoria circular con distintos radios. ¿Qué ocurre cuando una partícula entra con una velocidad V perpendicularmente a un campo magnético uniforme? El movimiento que va a tener va a ser un movimiento circular, como vemos en la animación. ¿Qué ha ocurrido? La fuerza magnética, la fuerza de Lorentz, va a actuar como fuerza centrípeta. La fuerza de Lorentz es el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético por el valor de la carga. En este caso, la velocidad es la perpendicular y la es perpendicular al campo magnético. Por tanto, el ángulo que formarán serán 90 grados. La fuerza magnética va a ir hacia el centro y de la curvatura y será el producto de la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno de la venta. En definitiva, nos queda que la fuerza es Q por V, siendo Q la carga de la partícula, V es el módulo de la velocidad y V es el módulo del campo magnético. Esa fuerza magnética va a actuar de fuerza centrípeta, es decir, la fuerza centrípeta va a ser la fuerza de Lorentz. Por tanto, si recordamos, fuerza centrípeta es la masa por velocidad al cuadrado partido de R. Llamamos fuerza centrípeta de forma general a una fuerza que va hacia el centro y que obliga a girar a la partícula. Cambia la dirección de la velocidad, pero no cambia su módulo. Será igual a la fuerza de Lorentz, por tanto, podemos decir que el radio de giro dependerá de la masa, de la velocidad de la carga del campo magnético. ¿Qué ocurre si dos partículas con igual carga y velocidad entran dentro de un campo magnético, de una región donde hay un campo magnético con distinta masa? Pues que el radio de giro va a depender de la masa. Como podemos ver en la animación, la partícula 1 que tiene menor masa va a tener menor radio de giro que la partícula 2 que tiene mayor masa. Esto nos permite utilizar este principio como diferenciador de masas. El radio del muon será la masa del muon por la velocidad partido de la carga del muon por el campo magnético. El radio del muon será el producto de la masa del muon por la velocidad partido de la carga del muon por el campo magnético. Al mismo tiempo, el radio del electrón, con la misma expresión, tendremos que dependerá de la masa del electrón, la velocidad, la carga del electrón y el campo magnético. Sabemos que la carga del electrón y la carga del muon son iguales. Si dividimos una expresión entre la otra, como podemos ver en la pizarra, las velocidades son iguales, las cargas son iguales, los campos magnéticos son iguales, el resultado es que la relación entre los radios del muon y el electrón es igual a la relación entre la masa del muon y la masa del electrón. A partir de aquí, como la relación entre los radios es 206, la masa del muon será 206 por la masa del electrón. 206 por 9,1 por 10 elevado a menos 31 nos da un valor de 1,874 por 10 elevado a menos 28 kilogramos. Y aquí queda resuelto el problema. Y aquí queda resuelto el problema. ¡Gracias!